La Yo Mi Aventura La Yo Mi Aventura La Yo Mi Aventura ¡Wow! Esto es la magia de la televisión. Mira, mira cómo se ve todo esto. ¡Fabuloso! ¡Me encanta! Hoy vamos a entrar al mundo de los congos de Colón. Todos conocemos el Congo, pero ¿de dónde viene esta tradición? ¿Lo saben? Mi querido amigo compadre y profesor Rafael Candanedo nos va a decir mucho más al respecto. Hola querida Yomira, hola estimados televidentes. El hablar Congo colonense es distinto del idioma Congo o Kikongo de África. Hablan el idioma Congo aproximadamente 10 millones de habitantes africanos. Se habla en la República Democrática del Congo. Se habla en la República del Congo y también se habla en Angola. Aunque en Panamá el nombre Congo no está muy definido, se puede decir que los propios esclavos africanos que llegaron a Panamá tenían el nombre Congo como referencia cultural y lingüística. ¡Gracias, confay! El hombre es bien creativo y de una situación de crisis grave por una comunidad como es la esclavitud, el africano supo reinventarse y de qué manera tan creativa como lo vamos a ver. Sigamos adentrándonos en el mundo de la madre Congo con el papel que desarrolla la mujer en la tradición Congo colonense. Llamamos a nuestros amigos de Miramar, Costa Riva de Colón, para crear un Congo aquí en las Yomi Aventuras. ¡Eso es fabuloso! ¡Gracias! 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 La expresión del Congo es libertad. El Congo es la base cultural de toda la provincia de Colón. Todo el mundo, cual sea su origen, tiene un Congo adentro. Es la expresión de la vida, bondad, alegría, llanto, dolor, malicia, muerte y espiritualidad. Es más que un folclor, es un estilo de vida. El Congo se desarrolló en toda la provincia de Colón y principalmente en la costa y alrededor del río Chagres. En la época de la colonización, los esclavos africanos servían principalmente a la carga de mercancías por el camino de cruces entre el Atlántico y el Pacífico. En aquel entonces, era fácil escaparse y desaparecer en la selva del Istmo. De allí, nacieron los primeros palenques. En tiempos de la esclavitud, la mujer tenía un rol muy hogareño. Salía de casa, para ir principalmente al río. Su mundo se quedaba en la aldea. Y ahora sí que canto yo con gusto y con alegría. Micaela, 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 yo no bailo contigo, morena. Porque aquí tengo a mi lado la prenda que yo quería. Micaela, Micaela, yo no bailo contigo, morena. Micaela, 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 yo no bailo contigo, morena. Yo no gozo, yo no bailo, yo no gozo con Micaela. Micaela, Micaela, yo no bailo contigo, morena.